El vestuario argentino era una fiesta y no faltaban los motivos. Los 26 héroes brindaban por la tercera estrella tan ansiada. Y los latinoamericanos tuvimos un par de enviados especiales a los festejos. Ya que Otamendi y el Kun Agüero se encargaron de transmitir en vivo y en directo desde el desbordado vestuario. Dedicatorias no faltaron, tanto de esas que llegan al corazón como de esas que tienen un destinatario específico. Y el principal apuntado fue nada menos que Kylian Mbappé. Nadie olvidó sus declaraciones. El fútbol de Sudamérica no está al nivel del fútbol europeo. Llegan sin competencia al mundial y por eso últimamente los mundiales siempre los ganan los europeos. Por eso el vestuario se unió en un solo grito. ¡Mirina del silencio! ¡Mirina del silencio! ¡Que la p***! El cantito, un clásico argentino, ya se había activado. Y también se lo dedicaron a los brasileños y a los ingleses, eternos rivales de la Luis Celeste. ¡Porque le va a la cara! ¡Gan! ¡Que la p*** con los brazunas la voy a ganar papá! Pero fue el Dibu Martínez, que minutos antes había consolado a la estrella de Francia, quien tiró su nombre a la parrilla. ¿Cómo lo vimos después del partido derrumbado en el banco de suplentes? No suena tan lejos de la realidad. Un minuto de silencio para Mbappé que está destruido. ¿Qué va a hacer, Kylian? En el fútbol se gana y se pierde. Quizás si no hubieras desperdiciado los primeros 80 minutos del partido, el resultado habría sido otro. Pero esta no fue la única perlita que nos dejó la transmisión de Otavendi. Miren si no lo que fue cuando entró el Gout al vestuario con la copa. ¡Quiero ser campeón mundial en el radeo! ¡Que yo no puedo ver! O cuando ingresó el gran otro Lionel, el responsable de este armado histórico. Primero lo bañaron el alcohol, después festejaron con él. Y terminaron apretándolo para que renueve su contrato con la selección. ¡Sí! ¡La calonesa! ¡La **** de Lupa Lups! ¡No hay nada! ¡Puede mucho técnico! ¡Las de la copa están allá! No sé, no sacamos nada. Me la llevo en el vuelo. ¡Sí! ¡Y va el contrato! ¡La **** de Lupa Lups! 26 años esperando la copa. Miren si los jugadores no van a hacer fila para levantarla un ratito. ¿No es cierto, Enzo? No faltó el tiempo para la locura, pero ¿alguien se va a sorprender con argentinos de por medio? Por supuesto, no faltó la canción insignia que acompañó a todo el plantel y a los hinchas durante todo el Mundial. Y el Kun estuvo ahí para entonarla. Ahora lo volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Acá el Kun no quiso dejar de ser parte y agregó su nombre a la fiesta. Que de la mano del Kun Abuelo toda la vuelta vamos a dar. Que de la mano del Kun Abuelo toda la vuelta vamos a dar. El Kun ya no sabía con quién meterse, así que hasta Camavinga cobró. ¿Qué tenía que ver? En fin, nos dejaron muchísimo material en crudo que seguramente seguiremos viendo con el correr de los días. Lo que podemos decir seguro es que el vectuario fue una fiesta. Y esto va a quedar para siempre en la memoria de todos los amantes del fútbol. Y todos los que dudaron, chupenme bien la p***. ¡Suscríbete al canal!